Esta es la ciudad de Muysseg, Samiel. Estamos allá en la casa de Salud. El día anulado en Samiel. Estamos por aquí. Estamos en Samiel, Turato. Vamos allá. 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 Como derecho a cualquier lado. Esta es Samiel, la Viste. Por ahí en Samusagre, Argentina. Así está. Y lo voy a... Acá. Vamos allá. 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 Queda ahí. Seguimos recorriendo San Miguel Algunas herramientas de auto Ya, ya está la avenida Y 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 ya está la avenida Para allá Vamos A ver Vaya vista Una revista Tengo acá Una rara De plástico Está funcionando Ya recorriendo Sigo recorriendo de golpe Ese es un mercado Dice detrás Entre la gente Pero eso ya nos gusta Esa la avenida Ah, eh, 20 bañes, un día a 20 bañes, todo ya, doblado, ¿no? No sé si íbamos, no va bien. Toda la ciudad nos sigue. Te amo. Se recorguemos. Ese es un... Ahí es una escuela de... ...de motos, que es el hospital. Los hospitales. Aquí estamos llegando... ...algo que llegue... ...algo que llegue... ...el barrimito que no me dice ahí. Y... ... Gracias por ver el vídeo La parrilla, la rosada La rosada, ahí que ven Y así termina este video mostrándome como está Saudi Arabia Y así termina esta La volumen de esta La volumen de esta ¿Qué tal? La volumen de esta La volumen de esta Santa María